Algo importante es que sepamos que no hay una única forma posible y válida de ser masculina y que tampoco estamos hablando en contra de las masculinidades sino sobre un tipo de masculinidad específica que busca mostrarse como la única válida anulando todas las demás. Para empezar, el patriarcado construye a la masculinidad como un modelo excluyente solo para varones heterocis. Heterocis hace referencia a una persona que se siente atraída hacia el sexo opuesto. Cis o cisgénero, que se siente identificada con el género que le asignaron al nacer. A esos varones se les va a exigir que sean fuertes, dominantes, agresivos y que no muestren nunca sus miedos o sus emociones. También se les va a exigir que constantemente demuestren una aparente superioridad física e intelectual. Quienes no cumplan con estas características van a estar asociados a lo femenino como si eso fuera algo despectivo o negativo. O sea, se les va a exigir que muestren un carnet de masculinidad para no ser señalades ni excluides. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!